Yo debía haber sido percusionista. Muchachos, tenemos, antes de hablar de música y de la percusión, tenemos en Omoxing, ya lo hubieran dado en el título, es uno de los actuales miembros de los Avengers, de hecho, gracias a él pudieron revivir a todos. Si no fuera por él y la pinche rata que le apriza, le aprieta un botón a la camioneta, todo hubiera valido queso y hubiera ganado panos. Pero Ant-Man se aparece y tenemos por eso este Omoxing que queremos compartir con ustedes, llevado estos artículos que llegan directamente del mundo virtual, del mundo de la ficción y que ustedes y nosotros a través de estos creadores de colecciones, pues podemos tener en nuestras manos. Sí, estamos en el Omoxing de Ant-Man. Así es, tenemos este casco de Ant-Man, es parte del traje tecnológico que generaron en Industrias Pym. Entonces Hank Pym se aventó un trajecito tecnológico bastante chulo con el cual puede reducir su tamaño y aumentar su fuerza. Ustedes lo conocen como Ant-Man. Ya confirmaron la nueva película de Ant-Man and the Wasp en el Quantumania. Ahí va a estar y va a regresar, digamos que el Ant-Man y la Wasp actual, con la Ant-Man y la Wasp del pasado, y se van a juntar todos. Bueno muchachos, en lo que eso sucede, vamos a pasar a este Unboxing. No tiene nada del otro mundo la caja, es muy elegante, muy sobria, minimalista. Es la imagen a full de Ant-Man, con los logotipos de Avengers, de Marvel y Ant-Man, con la descripción de que es un casco electrónico. Acá abajo te anuncia que tiene una luz LED en azul y en rojo, y usa tres pilas triple A. Es parte de The Legends Series, hecho por los señores de Hasbro. Y aquí arribita aparece justamente eso, sobre los colores LED. Es básicamente simulando este diálogo que tiene constantemente. Cuando él habla, se ve como está activado y cuando se está comunicando con otros compañeros. En las otras caras, simplemente están señalando todo el tiempo dónde aparecen los LED, dónde es donde se activa. Y en la parte de atrás, se muestra cómo es el casco por dentro, que tiene algunos cordones de estas correas como ajustables para tu cabeza, para que no se mueva. Tienes una cabeza pequeña que puede agarrarse bien, y tiene estas lucecillas que puedas estar activando. Aquí le ponen el logotipo de la tecnología PIM, justamente. Su creador, Hank PIM, está muy contento. Hasbro.com, Diagonada Avengers. Eso es lo que hicieron estos muchachos. En una película que estuvo rodeada de polémica, sí, porque yo no sé si ustedes tengan memoria para acordarse, que en realidad el mismo director de Scott Pilgrim era el que iba a dirigir esta película. Y de hecho, hicieron un cortometraje, una especie de prueba de cámara, y lo presentaron en la Comic-Con, y la gente se prendió cañón. Y desde entonces lo aprobaron, aprobaron el proyecto, pero al final lo abrieron, ¿no? Básicamente lo abrieron y se consiguieron a otro director. Entonces, la neta es que el nuevo director no lo hizo nada mal. Me gusta, me gusta Ant-Man. A pesar de que venían de películas súper grandotas como Avengers y demás, lograron tener una película muy de un superhéroe de la calle, un superhéroe, un ratero, güey, que le metieron muchísima comedia dentro de la acción y dentro de los problemas no tan cósmicos y no de dimensiones planetarias, sino más de la gente de pie, que tiene que ver con la tecnología, sí, pero que tiene que ver con robársela y demás. Pues aquí está, muchachos. Este es Ant-Man, que actualmente es Scott Lang. Por dentro no nos muestra prácticamente nada. Aquí tiene justamente nada más el instructivo, donde te dicen lo de las correas, donde te dicen lo de las pilas, lo de los LEDs. Prácticamente este es un pleonasmo de la caja. Aquí viene absolutamente todo. Y tiene aquí un par de cositas. Lo único que viene suelto es este par de antenas, obviamente haciendo alusión a las hormigas y al casco original, al que vimos en Avengers. Es parte de lo que les he dicho muchas veces que me gusta. Las figuras, los objetos de colección que se asemejan directamente a lo que vimos en la pantalla. Entonces eso está padre. Vienen por separado. Ahorita se los vamos a ensamblar, pero nada más se los estoy mostrando para que los chequen. Simplemente tiene esta bolsita, que es para protegerlo un poquito más. Y le metieron una protección extra, porque le enredaron unas cintas adhesivas para que se juntara mucho más, se compacte más. Pero nada que unas tijeras no solucionen rápidamente. Aquí lo tienen. Es el casco de AXMAN. De entrada tiene un nivel de detalle importante, porque no es un casco como de moto, en el que nada más le pintes ahí algunos detalles y ya. Sino cada detalle, cada centímetro de este casco está cuidado. Tiene muchas capas, por así decirlo. Por ejemplo, en la parte de arriba, tiene cuatro capas muy bien marcadas con los detalles, tanto en textura como en tamaños de lo que vimos en la película de AXMAN. En la parte de los lados también aparece otro tipo de corte en el plástico de círculos que van aumentando y que van cambiando su textura. Ahí lo pueden notar. No es una estructura lisa como esta. Aparece todo tipo de texturas y de condiciones para que se vea más chido. Parte de los ojos, pues sí, aparece en rojo como lo vimos en la película. Y también la parte de la boca, que finalmente este traje es un traje muy complejo, es un traje de tecnología, porque estás cambiando tu físico, estás cambiando tu estructura ósea, todo tipo de cosas. Y parte de lo que hace este casco es mantenerte con vida, mantenerte respirando adecuadamente. En la parte de abajo, esto está chido, porque estos objetos de colección no solamente están hechos para coleccionarlos y postrarlos, sino además están hechos para interactuar con ellos. Entonces, aquí hay una parte en la barbilla que es de un plástico mucho más maleable y justamente es para que no te lastime. Entonces está padre porque va a ser friendly con tu piel. Y adentro está esta parte del plástico donde nos dice que se puede ajustar. Entonces, ve, tiene como una perilla que hace que se ajuste para las cabezas que estén más grandes y que estén más pequeñas. Y aquí está la tapa. La tapa justamente para que tú la puedas ajustar. Vamos a ponerle esto para que quede completo este casco. Aquí aparece muy fácil. Aquí está, supongo, lo que activará los LEDs y el hoyito para insertarlo. Simplemente tienes que buscar embonar esto y listo. Tiene que embonar justamente la parte que va a accionar los LEDs. Ya embonó perfecto. Ahí lo tienen. Miren, está padre, ¿no? Está chulo, pero lo que les digo, wey. Ah, no, es que hay que colocarlo. Yo lo estaba tratando de entrar por atrás. Hay que ponerlo desde arriba hacia abajo. Ahí lo tienen, muchachos, chequen. Miren, lo único que es mi queja es que para mover la cabeza así no hay problema, pero chequen ustedes. Como esto está muy pegado al cuello, si yo alzo el cuello, se levanta. Tiene este juego que yo no sé si está hecho a propósito o no. Obviamente para colocártelo pues te ayuda ese juego del casco, pero para moverte pues no se ve tan chido. Obviamente eso vale queso si la tienes nada más exhibido, ¿no? Ahí está. ¿Le ponemos pilas o qué? Ok, vamos a ponerle pilas y dice que es por la parte de enfrente. Entonces supongo que hay que quitar esto y entra presión, ¿sí? Miren, así de fácil. Entra presión. Hay que tener cuidado porque este tipo de patitas son súper delicadas. Pero ahí aparece la parte donde se tiene que abrir. Así lo quitas. Le quitas como la trompa, para así decirlo, y ahí aparece y ya se descubre justamente esto. Y veamos. La colocación. Ya se lo pusimos y bueno, nada más hay que buscar que embonen bien las patitas, estas que les decía. Y después de eso, ¿cómo lo accionamos? ¿Dónde está el interruptor? El interruptor. Los botones son estos que están aquí. Entonces, así es como funciona. Aquí en los costados tiene estas partes grises. Del lado izquierdo están totalmente rígidos. Uno de ellos es el foquito de LED. Y del lado derecho también aparece el foquito de LED. Pero uno de los grises se puede manipular. Le apretamos uno y saldrá en rojo. ¡Bum! Ahí está. No se lo acalzan a percibir perfectamente. Son las puntas de las antenas y los lados. Y si le aprietas la segunda vez, se cambiará a azul. Ahí lo tienen. Y si le aprietas una tercera vez, se apagará. Ahí lo tienen. Así se acciona y queda en rojo. Son las antenitas, son las puntas de las antenitas y son dos foquitos de cada lado. Aquí aparece como este LED y entonces del lado izquierdo están rígidos. Y del lado derecho, uno de ellos sí se puede accionar. Entonces le aprietas por segunda vez y cambiará de color. ¡Bum! Ahí lo tienen y por tercera vez se apagará. ¿Listo? ¡Listo! Esa es la tecnología. Es un detallito, pero es lucidor, ¿no? En la noche, en la oscuridad, se ve cañón, güey. Aunque solamente son seis foquitos literalmente los que se activan, pues la neta es que sí, sí está cool, sí vale la pena ese detallito extra que le pusieron. Ahí lo tienen en el casco de Ant-Man. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado este unboxing. Yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Busquen más unboxings y se tenemos muchísimo del mundo cinematográfico, del mundo televisivo, del mundo audiovisual. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Pásenla chido, nos vemos en el cine. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!